La información en Graciela, un hecho de verdad lamentable, ¿no? Sí, es que recientemente socorristas lograron rescatar a un bebé que había sido lanzado de una fosa séptica en el municipio de Ciudad Arce. Las investigaciones sobre este hecho ya iniciaron. Un recién nacido fue rescatado de una fosa séptica en el caserío El Sanate de Ciudad Arce, La Libertad. Comandos de salvamento fueron alertados sobre una mujer con dolores de parto, por lo que al llegar al lugar encontraron al bebé al interior de dicha fosa. Los socorristas verificaron que el menor aún seguía con vida, por lo que fue rescatado y trasladado al Hospital San Rafael de Santa Tecla. De acuerdo con los socorristas, la madre del recién nacido es una joven de 23 años que aseguró no tener conocimiento de estar embarazada y cuando fue al baño se dio cuenta de que estaba dando a luz. Los médicos que atendieron al infante confirmaron que este ya tenía los nueve meses de gestación. Los socorristas afirman que al momento de revisar al menor pudieron constatar que el cordón umbilical se encontraba cortado, por lo que la madre fue detenida por la Policía Nacional Civil en vías de investigación. Fernando Morales, Noticiero Hechos.